¡Suscríbete al canal! la aceptación de la gente que estuvieron en un lugar que muchos quisieran matarían, vamos a decirlo así en sentido figurado un aniversario estuvieron en un aniversario si me puedes corregir, fue el 87 86 86 así es el 86 aniversario y Microman, no lo digo yo porque te estoy entrevistando lo ha dicho la gente fue la mejor, una de las mejores luchas de ese aniversario, que sintió Microman debajo de la máscara en ese 86 aniversario, no solamente estabas arriesgando tu máscara estabas protagonizando un 86 aniversario como estaba no Microman el personaje quien está debajo de Microman como estaba con esa gran responsabilidad fíjate que es algo muy padre apenas hace algunos días lo estaba comentando con unos compañeros a pesar de que no siga en la empresa que estaba es algo que nunca se va a borrar ya quedó marcado para la historia de la lucha libre para ese 86 aniversario siempre va a estar marcado la puesta de máscaras entre Microman y Chamuel y pues sentía muchos este muchos sentimientos encontrados felicidad alegría este pero a la vez también muchos nervios mucha presión ya que como dices no solo no solo eran los nervios por por el poder perder mi máscara sino que era mi primer aniversario y en una lucha donde estábamos con el ojo en la mira de todo el público de que iba a pasar si íbamos a poder este dar una lucha a ese nivel para un aniversario y en y en el lugar que nos pusieron pero pues todo salió muy bien creo que después de de salir este que sonara mi mi tema al ir por la pasarela me olvidé de todo únicamente disfruté mi noche me concentré en lo primordial que era retener mi máscara y pues todo salió muy bien creo que después de eso este la gente se enfocó más en los microestrellas este vi muchos comentarios de la gente que era para ellos era la mejor lucha de la noche que dimos este un nivel de lucha perfecto para un aniversario entonces quedé muy satisfecho como te vuelvo a repetir es algo que nunca se me va a olvidar y nunca se va a borrar de la historia de la lucha libre ¿qué te dijo tu papá? ese papá que al principio te dijo que lo tomaras en serio ese papá que te dijo que pues ok que te iba a ver si ibas a dar el ancho ¿qué te dijo ese papá que después se dio cuenta que estabas en un 86 aniversario en esa situación en esa gran noche ¿qué te dijo antes de la lucha? fíjate que igual es mucho de las cosas que me preguntan por cuestiones ahorita de trabajo y eso no tenemos mucha comunicación somos como muy iguales no estamos ahí como mensajeando así mucho pero cuando fue el debut se acercaron este luchadores a felicitarlo y le dijeron que 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 su hijo este era para esto entonces después él me lo platicó me dijo que 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 estaba muy contento veía lo que yo estaba logrando se quedó como satisfecho contento de que en mi vida había tomado algo en serio y dedicarle todo el 100 todo por completamente entonces pues no me lo dice muy detallado pero yo sé que yo sé que está contento y este pues bueno yo creo que ya sería preguntarle a ver que que es su opinión así es Microman y después hubo una oportunidad por el campeonato el primer campeonato de las de los microestrellas desgraciadamente no te lo pudiste llevar este pues algo fue más o menos como la revancha no de 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 chamuel con sobre ti este pero estuviste casi así de ser también el primer microestrella en ganar una máscara y en ganar un campeonato sí así es se da después del aniversario se da la oportunidad de crean el microcampeonato hay un torneo en donde nos quedamos al final otra vez y pero creo que chamuel después de esa pérdida se puso más bravo ya era más difícil y creo que lo saqué bastante de sus casillas le dolió mucho que era bastante difícil ya después las luchas ganó el campeonato después estuvimos en el 87 aniversario otra vez disputando el campeonato lo volví a retener y pues no tuve la fortuna no tuve el gusto de poder este ganar ese campeonato y y cosas de la vida no microman eh chamuel tenía meses que había este renovado el diseño de de su máscara no cualquier luchador cuando enmascarado que que renueva el diseño su personaje lo cambia pues lo ve con mayor ilusión lo ve con se siente más más alegre más a gusto muchas cosas que podemos decir y pum llega microman le dice no 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 ya no vas a usar este diseño y se lo quitas si como lo vuelvo a repetir creo que le pegó bastante ya que era un diseño que había recientemente cambiado eh y pues vamos a ver este ojalá y no lo podamos volver a encontrar a ver que que este que luchas se pueden volver a dar así este como como antes te gustaría te gustaría que microman estuviera en el circuito independiente de microman ah sí claro que yo este como lo he dicho eh quiero no quiero deshacer este el el grupo a pesar de mi salida y que muchos me dijeron que que por mi culpa se iba a deshacer el eh los microestrellas que yo era el culpable así eh no no es mi mi este lo que yo tengo planeado al contrario yo quiero que que crezca más que sean más reconocidos los microestrellas que hagan nuevos personajes quiero traer este eh luchadores micros de Estados Unidos que ya me he enfrentado a ellos son muy buenos me gustaría que los vieran acá eh ya los íbamos a presentar con Robles lamentablemente hubo por ahí este unos problemas con sus vuelos muchas cosas no se pudieron presentar pero ojalá más adelante se puedan presentar ahorita me dieron la sorpresa llegó guapito eh hace unos días me me entero de la noticia que también gallito salió entonces pues a a la vez contento porque voy a poder volver a alternar con mis compañeros que ya los conozco pero también quiero que la gente eh vea nuevas caras vea nuevos este rivales nuevas este a luchas este algo diferente y que no solamente las microestrellas este microman no solamente las veamos en el consejo mundial de lucha libre que que sea un concepto que no solamente lo vea que se tenga que ir a la arena méxico no todos vivimos allá yo vivo en tijuana este entonces eh no solamente como se llama que sea algo que que sea exclusivo de de la arena méxico sino como tú dices hay talento en otras partes de microestrellas y eso puede ser un par de aguas para que esas estrellas que vienen que están en otra parte del del mundo vengan a méxico y y el concepto de microestrellas sea algo tan normal como ver luchadores este de estatura regular en la lucha libre si así es es este exactamente mi pensar eh lo que dijiste eh a pesar de que cuando estaba en el consejo eh salíamos a muchos estados a a luchar creo que falta mucho más eh que la gente hay hay lugares en donde no hemos ido donde la gente dice cuando vienes acá eh cuando te presentas este ahora lo podemos hacer un poco más fácil digámoslo así eh ya no tenemos este trabas ni nada donde me llamen ahí se va a presentar microman y este como lo dices hay más talento en otros lados no solo están los microestrellas de aquí eh mucha gente se preguntaba después de mi salida con quién me iba a enfrentar eh yo ya había pensado todo eso este en serio no la gente no ha visto este la calidad de los extranjeros este micros pero es muy buena yo me enfrenté a ellos estuve dos meses allá enfrentándome cada día a ellos y en serio que traen buena calidad y muchas ganas de de que los vean aquí en México yo les les este platiqué mi mi idea que tenía les pareció fenomenal y ellos están con todo el gusto y todas las ganas de venir a a luchar aquí y que la gente vea este el potencial que tienen también de que los vean y que los vean y que los vean